Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, me parezco a Simón Díaz. ¿Te pareces al tío Simón? Al tío Simón, ¿no hay artista más sobrevalorado que Simón Díaz? Sí, dale, está bien la huevo en el pasado, dale. Bienvenidos a un nuevo episodio, no te ofendas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, espero que ustedes lo estén, recuerden que este episodio, aparte de estar acá en YouTube, también lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, y si no tienen cuenta de Spotify, lo pueden encontrar en String Truck. Bueno, ¿qué dije? Está bien, ¿eh? Sí, lo dije. No, 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 siempre me equivoco a la hora de hablar de String Truck. Esos mamagüeos me tienen ostinado ya. Los quiero. Pero si no tienes todavía tu cuenta de Spotify y quieres una a buen precio, escríbelo a mis compadres de String.truck. Gracias a String Truck, este año el crecimiento en... Ah, gracias a String Truck, el crecimiento de Spotify... Del canal. Del canal, fue rachísimo. En Spotify, en esa plataforma. Los quiero, en serio. ¿Qué bolas que las reproducciones? Todas las reproducciones del canal de No Te Ofendas en Spotify, del año pasado. Si vemos todas las reproducciones en total, las del año pasado solamente complementan el 1% de todas las reproducciones. Ok. O sea, multiplicó exponencialmente las reproducciones del canal este año. ¿Qué te parece esas palabras tan técnicas? Sí, está bien, me gusta. ¿Estás leyendo? Estoy leyendo la culpa de la vaca. Exacto, la 2. Muy buena. 2. Está la culpa de la vaca. La culpa de la vaca 2. La importancia de amar a las vacas. Y la culpa de la vaca 3, ahora sí, en serio. Yo leí, fue, no te metas con los zapatos de Flyers. No te metas con los zapatos de Flark. Flark. Sí, Flark. ¿Sabes cuáles son los zapatos de Flark? Los zapatos de Flark. Se los voy a poner aquí. Vamos a ver si encuentro la imagen. Hay un episodio de Los Padrinos Mágicos. En el que ellos ya se van de vacaciones. Pero el hijo de puta de Crocker. Él decide mandarles a leer 3 libros en verano. Para que cuando regresaran las clases. Tuviesen un resumen de todos esos libros. Porque él es un desgraciado. Entonces todo el mundo va a la biblioteca. Y se llevan casi todos los libros. Entonces Timmy se le ocurre la magnífica idea de elegir algún libro idiota. Pero él no los elige. Uno lo eligió Cosmo y los demás los eligió Wanda. ¿Cuáles fueron esos? Tom Sawyer. Moby Dick. Moby Pene. Sí. Exactamente. Moby Dick. No te metas con los zapatos de Flark. Tarzán el rey de la selva. Y astrofísica para tarados. Que ese lo eligió Cosmo obviamente. Increíble. Un gran episodio de Los Padrinos Mágicos. Por favor vayan a verlo. Otra cosita. Rápido. Suscríbanse al Patreon. Salió un episodio. El domingo. Que es Cocinando que no te ofendas. ¿En qué consiste esto? Bueno. Yo voy hablando paja mientras cocino. Elegimos un tema como el de hoy. Por ejemplo. Hablamos de... Bueno. En el episodio de Patreon hablamos sobre... ¿Cómo es que se llama? Team Sangre versus Team Carne. Team Sangre contra Team Carne. Sí. Y hubo un micro... Micro tema. Un micro tema. Que fue grabado cerca de la funa. La funa. ¿Cómo sobrevivir a la funa? ¿Cómo sobrevivir a la funa? Ah, bueno. El tema... Algunas personas que sepan quién es Greg Aventuras. Hablamos sobre él en ese episodio. Así que vayan a verlo. Solamente cuatro dólares al mes. Y van a disfrutar de todo el contenido exclusivo de No Te Ofendas. Hasta ahora obviamente solamente hay dos episodios. El episodio en vivo y este episodio. No hay más porque vamos sacando uno semanalmente. Pero dentro de tres meses. Si tú te suscribes al Patreon vas a poder ver todo el contenido que hay ahí. No es que vas a ver nada más los SMS. No, no, no. Vas a ver todos los que estén ahí incluidos. Así que por favor suscríbete al Patreon. Te voy a dejar el link del Patreon en la descripción de este episodio. Para que vayan a delitarse. Y así yo cobro dinero. Me están la dinámica. Es para el show. Ah, otra cosa. Ese fue el gallo. Ya que como tomé refresco. Estoy como que... Tengo esta mierda aquí. Gas. Tengo ganas de eructar. Ah. Marico, mira. Yo no sabía que se me había puesto así el herpe. Me vio ahorita en el teléfono. Qué chimbo. Estás estresado. Tú sales por el estrés. Últimamente estaba estresado. Y por eso. Tengo como tres días con los labios resecos. Y yo dije me va a salir un herpe. Y mira. Es que antes del show te salió el anterior. El show anterior. Creo que te salió uno. No, no, no. No me salió. Pero esas erupciones salen por uno. No, a mí no me salen erupciones. Siempre me salen son erecciones. Sí. Que son mejores. Son mejores dependiendo. Menos si estás en un preescolar. Ahora. Show en vivo no te ofendas. Show navideño no te ofendas. Todavía quedan entradas. Solamente cuestan 10 dólares. El 14 de diciembre aquí en Maracay. En el restaurante autónomo. Que queda en Las Delicias. Hay suficientes entradas todavía. No es como el show anterior. Que eran limitadas. Que fueron nada más 60. No, no, no. En este hay entradas ilimitadas. No, mentira. Ahorita se acaban. Y no hay a dónde meterse poco de gente. Pero ya han comprado las primeras. Ya han comprado las primeras. Eso es la semana que viene. Por favor. Por favor. Por favor. En serio. Por favor. Compran entradas. Necesitamos dinero. Aquí ninguno ha cobrado. ¿Cómo se llama? Aguinaldo. Aguinaldo. Y me van a afunar. Estos muchos tienen que cobrar su aguinaldo. Tienen que cobrar su respectivo 10 dólares. Coño. Vamos a apoyarlo. Pero. Ajá. Vayan a la episodio en vivo. Por favor. Los necesito. Vamos a entrar en tema. Ok. Te ves bien. Te ves sexy. Vamos a hablar de un tema que está un poco viejito. Pero lo vamos a tocar rápido. ¿No? Lo tocamos. Lo tocamos rápido. ¿No? Supongamos que este tema tiene un clítoris. Entonces. Mucho gusto. A ver. A ver. Exactamente. Exacto. Para chequear. Yo tengo un pana que salió con una chama por un tiempo. No miento. La conocí en una disco. Ok. Y. No miento. Una disco no. En una casa. En una rumbita. En una casa. Una chante mano. Ajá. Una chante. Como le dicen los jóvenes. No. Lo dicen los chavos. Vamos para una reu. Así dicen. Los chavos. Así dice Panic. Para laughter. Sí o no. Sí o no. Vamos a laughter. Vamos a. Bueno marico. Conoció a la jevita y tal. Él estaba medio. Pasaba de tragos. La jeva también. Era para adelante con él. Y ella le dijo. Bueno. Vamos para un lado de la casa y tal. Donde nadie nos va a ver. Epa. Y ella dijo. Dijo nada. Van a. Mate. Van a mamarme el huevo. Dijo el tipo. Mate. Bueno. Tan. Y la chama. Estaba besándose con él. Y la besaba. Y le agarraba las teticas. Y las nalgas. Y tal. Y. Cuando ella. Él le va a meter la mano. Por el pantalón. Y él le dice que no. Que le da pena. Porque ella tiene el clítoris muy desarrollado. Ay. Ok. Y ella le dijo. Eh. Te. ¿Te has tenido sexo anal? Y él le dice. Sí, sí. Claro. Por supuesto. Bueno dale. Por el culito. Le dice ella. Y él. Bueno. El licho emocionado. Porque. Eso es algo que todos los hombres nos da que eso. El mar. La vaina. Que nos ofrezcan culo. Sabroso. Y el licho le estaba dando. Caña. Le estaba dando cañita. Lo tenía tal. Que te mueve. Estaba. Para decirte cómo estaba. Estaba dándole pipicito. Marico. De repente la jeva está gimiendo. Y el licho está. Dale. Marico. Cógeme pues. Mamá huevo. Marico. Le dice. Se le salió. Se le salió. Se le salió la voz de obrero. Primero era Tiffany. Y después era Obaldo. Cuando le estaban dando cañita. Marico. Le dijo. ¿Qué te pasa si tal? Bueno. Terminéme de coger. Huevo. Dale. Dale pues. Eres marico. Marico el bicho. Se estaba pegando un trans huevón. Virga. Y después vio ese clítoris. Vio el clítoris desarrollo. Y tenía un clítoris más grande que el huevo del huevo. Qué bolas. Pero en serio. Pero fuera. No me estás mamando gallo. No me estás mamando gallo. Es en serio. Sí. Pero ven acá. Pero como tú no te vas a dar cuenta que es un trans. O sea. Tan. O sea. Tan curdo estaba él. Me dijo. Estaba muy curdo. Pero no le creo. Yo creo que sí se quería pegar el marico. Él tiene un pana que le pasó lo mismo. Pero ella termina de contarlo. Pero vamos hasta claro. Tú te das cuenta. A menos que como te dije. Estaba muy curdo y no coordinas. El dios estaba muy rascado. Pero yo creo que quiso. Se lo pegó pues. Se pegó a Milker. Se pegó. Se pegó. Se lo pegó. Se pegó solo a Ñil. Se pegó solo a Ñil. Se lo he dicho. Dijo coño. Los tacones me están molestando. Y al final se quedaron. Se quedaron junticos. Y en la mañana le dijo. Mira. Ábreme la pole. Tengo que llevar a ti. Tengo que llevar a ti mezclado. Llegó el camión de pego. Ábreme ahí. Llegó el camión de pego. Ábreme ahí. No lo llame cemento. Ya me lo pego. Llegó el. Llegó el premezclado. Déjame. Tengo que llevar así una. Tengo que llevar a ser nido. Llegó el premezclado. El premezclado. Tiene que hacerse una prueba de Abraham. Y él le dijo. Coño. Con razón cargas ese cincel entre las piernas. Ay. Bueno marico. Se lo pegó. Y ahorita tienen como ocho meses juntos. No vale. No vale la locura. Se lo pegó y tal. Yo creo que. No. Pero ven acá. ¿No tuvo un pego con él? Tú. Él estaba muy rascado. Y no le terminó. ¿En qué momento se dio cuenta que era un hombre? Cuando se le salió. Él se le salió la voz. Cuando se le salió. Se le salió la voz. Porque ya no pudo. Ya no pudo. Nada huevo. Nada mamá huevo. Tú sí me coges rico. Se le salió la voz de doble tema tutino. Qué bolas pegadas. Bueno marico. Se lo pegó y tal. Doble tema tutino. Pero te decía algo. Si él le pasó eso con él. Él no tiene por qué buscarle peo. Es un verano sin viki. Verano sin viki. No puede ser idiota por radio. Solo por televisión. Qué increíble. Pero no. Eso no era el tema. Solamente quería contar esa pequeña anécdota. Vamos a entrar en tema que eso está muy viral ahorita. Eso está dando. Como dicen las abuelas. Eso está dando y está muy viral. ¿Qué pasó? Nada tranquilo. Rezan las risitas de fondo. Que lo disfrutes. La risita de fondo. La risita de la tabla. Tú sabes que en estos días me preguntaron. ¿Quién es Cariel Humor? ¿Qué tanto lo nombran? Le mostró un video y dijo. Coño con razón. El mejor. El que no lo sabe quién es. Tienes que ir a buscarlo. No te ofendes. Está inspirado en Cariel Humor. ¿Dice o no? Es nuestro referente. Es nuestro referente. De cómo no hacer comedia. Este. No, mentira, mentira. Yo amo a Cariel Humor con todo mi ser. No, gustaría tener en algún día a Cariel Humor en mi podcast. Fuera de mamá huevada y tal. Pero hablar con Cariel Humor. Sí. Ver cómo vive su día a día. Exactamente. Ese coño madre sube videos seguido. Sí, sí. Seguido. Y es más responsable que nosotros. Sí, muchísimo más responsable que nosotros. Mira, vamos a entrar al tema antes que se me olvide. Ok. Resulta que en Brasil. Dingo bell, dingo bell, dingo, dingo bell. Oh. Don't see the time to dance. No, pero ¿por qué siempre te agarras ahí, marico? Porque, marico, a mí me gusta. Así no hacen las brasileras. No, así hacen las mujeres en las porno. No, no, ahora. Tienes que dejarte de eso. Yo nunca he entendido por qué las mujeres. No, ya. Tienes que dejarte de eso. No podemos tocar más temas. Marico, siempre hablamos de películas para adultos. No, no, no. No, no, no. Una noticia que se hizo viral de un papá que estaba manteniendo una relación con su yerno. Ok, pero explica el caso. Te explico, ¿no? Ok, explícame. Yo no me lo sé mucho. La hija, la chama, ¿no? Revisa el teléfono de su papá y se metió en el chat con su yerno, pues, en el chat de su novio, con el suegro, ¿no? Ok, ok. Agarra el teléfono del papá, ¿no? Como que préstamelo ahí para que le diga a mi novio. Se mete en el chat y cuando ve el chat ella ve que hay mensajes muy cariñosos. Como que, pues, esto está como que medio extraño, ¿no? Se mete en el chat, un chat brasilero, tenía zamba de fondo. Se salía el chat y se paraba la música. Bueno, marico, revisando el chat. Y dice, verga, yo necesito buscar otras cosas más porque a lo mejor se tratan así, pues. Ok. Ya le empezaba a dar curiosidad. Sí, sí, ya le dio curiosidad, le pareció eso extraño. Se mete en el chat, no ve casi nada, nada más los mensajes, se paró tremenda paloma en la ventana. Y dice, no, mejor voy a investigar en otro lado. Se mete en la galería y encuentra un video de su papá mamándole el culo al yerno. What the fuck? Tenían relaciones, iban para hoteles y vainas, y el viejo le mamaba el culo al yerno. Consiguió un video del papá. Ah, tú te coges a mi hija, yo te cojo a ti, dijo él. No, exactamente. Para que sepas lo que es tener un pipí entre las nalgas. Porque a mi hija... Tú te mamás culo, ahora vas a ver qué se siente, te mamás en el culo. La caraja vio todo el contenido. Vio todo eso, no sé si eran muchos videos o eran pocos, no tengo ninguna idea de eso. Pero resulta y acontece que encontró ese video. Obviamente ella de la rechera le dio screenshot a toda la conversación, la imprimió y la empezó a pegar por todas las calles donde ellos vivían y subió todas esas capturas de pantalla a Facebook y subió el video de el papá mamándole el culo al yerno a Facebook. Como que para que todo el mundo viera lo que estaba pasando. Nah, huevona, horrible. Publicó todo eso y ella de la rechera agarró y le quemó el carro al novio. Le quemó el carro al novio. Eso fue una locura en el barrio. Todo el mundo grabando. Todo eso está en X. Ok. Y en X video no. Ah, bueno, en X video está el video del papá mamándole el culo al yerno. Probablemente. Yo tengo ese video por ahí. Pero algo... Vamos a recrearlo. Para mostrárselo a la gente de Patreon. Vayan a... Exactamente. Vayan a Patreon a ver cómo ellos estaban mamándose el culo uno al otro. Pero para terminar el caso y hablar más ahorita de todos esos detalles como los nuestros. Marico, el viejo se arrecha como que ¿qué está pasando? ¿Por qué tú estás...? Empezó a pelear con la hija. Ese es mi marido. No, mentira. Empezó la discusión. Hubo peo. Se metió la gente. Al viejo le cayeron coñazos. Pues yo creo que él le tiró una botella a la tipa... A su hija para la casa. Una vaina así. Le dieron unos coñazos al tipo. Al tipo lo llevaron de emergencia por una corta... Una raja en la cabeza. Peleó... Al papá de ella. Al papá de ella. Peleó con el yerno, que en este caso es el novio o el amante. La caraja. No, no, no. El viejo con el yerno. Ah, pelearon los novios. Sí, los novios. Los novies. Los novies. Pelearon. Hubo esa coñaza, toda esa locura. Y marico... Así terminó. ¿Alguno de los dos falleció? ¿Todo el mundo está vivo? No, no, todo el mundo vivo. Mayormente en esos casos que se mira, se suicidó el yerno, por ejemplo. Lo único que murió fue el amor. Murió el amor. Murió el amor. O vino el amor, como la novela. Pero es que imagínate tú ese caso, weón. ¿Qué? O sea... Mira, yo te digo algo. Yo jamás me pegaría al papá de Minjeva, pues. Y mucho menos que te deje coger a ti. Y no me desmamá el culo por el papá de Minjeva, pues. Pero imagínate qué tan chimbo tiene que hacerlo. Tu novia para que venga y diga... No, chico, ya ves qué tal es el papá. Tu papá de Singa mejor que tú. Ah, oye, imagínate que ella le diga... Pero, ¿por qué me hiciste esto? Tú no me prestabas atención y el único que me tendió la mano fue tu padre. Qué bolas, marico. Marico, yo digo que... Eso es morbo. Ya va. Ellos tenían hijos. ¿Hay un hijo de por medio allí? Sí, sí, tienen hijos. Qué horrible. Tienen un hijo. O sea, todo se pone peor. Porque todo el trauma que debe tener ese niño, ¿no? ¿Por qué se separaron tus padres? Le preguntan en medio de la clase. Y el niño así leyendo un papel. Que escribió la mamá. Y él dijo, no. Mejor a decir la verdad. Mi papá se dejó mamar el culo por mi abuelo. Y así terminó la relación. Y por eso yo estoy aquí. Y de repente se da cuenta en un hospital psiquiátrico. Pues se volvió loco el niño. Y llega Ronaldinho a entregarle una pandereta. O Neymar a entregarle unos zapatos a un niño mocho. ¿Qué es eso? Nunca entendí. Neymar cuando estaba en el Santos le regaló unos tacos. Un niño no tenía pierna. Qué locura. Como el niñito que elija Maradona. Espero que lo sepas usar bien. Exactamente. Lo sepas usar mejor que yo. Exactamente. Un niño elija a Maradona. Yo quiero taparte un penal. ¿Qué hizo Maradona? Se la puso en el ángulo. Una coño de madrada. Coño Maradona. Qué mamá huevo. Está el otro, creo que fue un premio, un carajo que no tenía brazos y le regalaron un reloj. El premio, creo que era uno de los patrocinantes del... Era Casio. Una vaina así. Creo que tú me lo pasaste, ¿no? Ese como el niñito que hizo... Coño, y le vas a regalar un reloj, podrás ser el patrocinante. Creo que era un plan vacacional, no recuerdo. Había unos recreadores ayudando a unos niños y no tenía brazos. Y como que logró hacer la vaina y la recreadora así y después quitó la mano porque lo hizo inconscientemente. Como quedaba en la mano y vio que no tenía brazos. Él hizo primero así. Y después así. Y después el puñito y se lo dio en el pecho. Porque no tenía. ¿Tú te imaginas que en diciembre llegue el niño Jesús? No, no, no. Esto no lo voy a decir. No lo voy a decir. Cabona. Para que tú te frenes quiere decir que es algo muy horrible. No, no, pues le voy a dejar para el episodio en vivo navideño para que vayan, hijos de la gran puta. Tienen que ir. Ajá. ¿Qué tan... Bueno, yo creo que si vamos al caso, si vamos a muchos casos y lo que uno lee de Brasil, uno no sabe si eso es verdad o es mentira. Ok. Pero bueno, uno se lo cree porque piensa que es así. De tantas cosas que se han visto en Brasil, los carnavales en Brasil. Dicen que en los barrios... En la cultura brasileña. En los barrios en Brasil dicen que es una locura. Los carnavales, gente desnuda, todo el mundo singa con cualquiera. Ojo, a lo mejor alguien va a comentar, mira, estás equivocado, estás errado. Es lo que yo he leído y a lo mejor es mentira. Claro. Pero supuestamente que es una locura y como que hay mucha homosexualidad en Brasil. Es un país muy sexual. Muy sexual, activo. Según lo... En lo sexual es muy activo. Pero hay mucho sida en algunas ciudades de Brasil. Aparte de ser un país extremadamente grande, el más grande de Latinoamérica. Y de Centroamérica y Norteamérica no porque, bueno, Estados Unidos es el más grande. Pero si vamos a comparación con los demás, es el más grande. No sé si es más grande que Estados Unidos. No, no, no es más grande. Geográficamente. Sí, sí. Estados Unidos es más grande que Brasil. Sí. No, sabía. No, no, no recuerdo. Ajá, pero prosigue. Yo no sé si la mayoría de los hombres o cierto porcentaje de hombres han tenido sexo con hombres también. Con hombres, ok. ¿Tú crees que sea así? En Brasil. En Brasil. En Brasil dicen que la tasa de homosexualidad es muy alta. Claro. Y es por eso mismo, porque según que culturalmente ellos son, o sea, como te estaba diciendo, son muy sexuales y promiscuos, ¿no? Entonces, por eso es que los carnavales allá son una locura. Exacto. Uno lo dice desde afuera y según lo que uno lee. Claro, uno tiene que ir a ver cómo es eso. Para confirmarlo. Para confirmarlo. Pero personas que fueron me dijeron que es una locura, que sí es así. Y que hay veces que, por ejemplo, en los lugares donde llegas, aeropuertos, fiestas, de una vez te dan condones. ¿Sabes? Ok. Mira, agarras aquí, tú vienes a lo que ha, que te cuide. Porque hay sida, pues. Entonces, coño. Verá, qué loco, güey. ¿Tú irías a Brasil? Yo le iba a Brasil. Que si le irías a esa fiesta de Brasil. Yo voy a ir sí o sí. No, yo le iba a ir a Brasil a confirmar para decir que hay muchos gays. No hay quien es gay aquí para cogérmelo. Y los brasileros están buenísimos. No, y tienen una margarria. Tanto las mujeres como los hombres. Sí. Todo el mundo está bueno en Brasil. Mira, ¿tú te acuerdas cuando salía este... Sabes que anualmente Pornhub saca la tasa de... ¿Cuál fue la categoría que más buscaron en cada país, en cada ciudad? ¿Tú has visto? No. Bueno, en Pornhub salió también la del gay. Ok. Eso lo vi el año pasado. Este año no sé si salió... ¿Qué coño? Salió el de los gays. Y donde más videos para adultos hay es en Brasil. Gay. Ah, ok, ok. Es en Brasil. Es donde más suben contenido. Hay mucha, mucha pornografía gay. Qué locura. Entonces, no sé si es que la homosexualidad se duplique en ese país. Tienes que buscar en otros países, acuérdate. No, no sé. Estamos hablando de Brasil. Bueno. Pero, ¿qué harías tú en ese caso? ¿En cuál? ¿En un caso de qué? Por ejemplo, tú eres la mujer. Tú eres la jeva. Ok, yo soy la jeva. Tú eres la jeva, ¿no? En este caso, vamos a poner la voz que no tiene la razón. Es la jeva, ¿no? Tú, mi papá, se coge a tu novio. Imagínate a mi papá. Ok. Pero soy brasileña. Ajá, imagínate a mi papá. Vamos a mandarle el culo a tu novia. A tu novio. A mi novio. A tu novio. Tú eres la mujer. ¿Qué haces tú? Te le unes. No vale, tú eres marico. Eso es un trauma. Eso es un trauma recho. Imagínate tú, como mujer, cómo te dejes de sentir que tu pareja se haya acostado con tu papá. Claro. Claro, si la mujer... Y eso puede ser que eso haya sido desde hace mucho... Bueno, obviamente tenía tiempo ya pasando. Pero puede ser que antes de la relación con ella ya estaban juntos ellos. Puede ser una teoría. Probablemente, pero hay mucha gente, muchos comentarios que yo vi de gente diciendo como que... Coño, cayó muy bajo haciendo todo eso en Facebook y subiendo el video y quemando el carro al novio. Pero, marico, yo digo que es lo de menos. Una mujer traumada, que le haya pasado eso, yo digo que... Cualquier mujer pudiera hacerlo. Sí, sí, vale. A no ser que se lo tome como que queda traumada por mucho tiempo. Y tú, como hombre, si te pasa eso y tu novia se acuesta con tu papá, ¿tú harías eso? ¿Publicarías todo ese contenido en Facebook? No, no, no lo haría. Yo digo que por venganza los grabo. Llego a donde estén los grabo. Si no quieren que esto esté público, me van a mantener el resto de su vida a ambos. Y no les voy a hablar. Me van a transferir semanalmente 200 dólares cada uno el resto de su vida. Es poquito, tienen poquito más. Es poquito, pero es para que sufran igual. Y poco a poco voy a ir aumentándole. Para que se les complique más. Hasta que me canse. La plata no me va a hacer falta, pero es para hacerlo sufrir el resto de su vida a ambos. Muy buena estrategia. Así vengativo. Me gusta venirme entre la gente. Esa es muy buena estrategia. Sí, sí. Tienes que hacerlo. Sí, ese era el caso que queríamos hablar de eso porque la verdad es bastante traumante. Y esperemos que esa mujer, bueno, vuelva a tener otro novio que no se quiera dejar mamar el culo por su padre. Coño, vale. Es que el carajito, coño, espero que el carajito no haya sabido todo eso. Tú te imaginas que el niño... Eso es lo peor de las situaciones es esa, el hijo. El niño crezca, tengo una novia y le se infía la novia con el suegro. Mierda. Que se repita la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tiene que saberlo sí o sí el niño que fue lo que pasó con su pasado. Tienes razón. Pero cambiando el tema, hay algo que pasó esta semana que nos tenía desde hace años. Hace ya justamente, hace 10 años, el estreno de GTA V para muchos y para mí también el mejor videojuego de la historia. Con una increíble historia. Con increíbles misiones. Con unos increíbles gráficos para dicha época. Tanto como para PlayStation 3 como para PlayStation 4. Por fin, el día de ayer, yo pensé que iba a salir hoy, hoy, martes 5. Nos mintieron, yo pensé que iba a salir el 5 y salió fue ayer. El trailer de GTA V. Sí. Mira, marico, la foto decía martes 5 y salió ayer. ¿Se filtró? ¿Se filtró? Ah, ¿se filtró? Coño. Qué raro. No sé para qué lo filtran, marico. Me gusta que me pasen el filtro. De hecho, fue el hijo de uno de los diseñadores. Dice que fue el hijo de uno de los diseñadores. Fue el hijo. El hijo. Ok. El amigo del hijo. El amigo del hijo. Qué bolas. ¿Y qué pasó con él? ¿Lo votaron? Pero tú dices que esas cosas a veces pasan a propósito. Sí, claro, eso pasa al propósito. Es como que coño, una buena. Como una empresa tan grande no va a tener control de sus cosas. Claro, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Bueno, por fin. Ayer salió el tráiler de GTA VI. Algo que todos estábamos esperando y que obviamente nos dejó perplejos. Por los increíbles gráficos que tiene. Para hacer el primer tráiler. Ya da mucho de qué hablar por el simple hecho de que. Ahora hay que esperar hasta el 2025 que salga el juego. Y bueno, ya tenemos ya exactamente dos años para comprarnos. Una PlayStation 5 o una Xbox Series. Y espero este año, ya va. ¿Qué pasó? Gases. Pero espero este año, a partir de este año, empezar a reunir para mi consola porque es un juego que necesito. Todos, la mayoría de los que estamos aquí, cuando salió el GTA V, fue espectacular. Claro, mucha gente dice, no, para mí GTA San Andreas va a ser el mejor. Para mí el Vice City va a ser el mejor. Mi juego favorito es el Vice City. Para mí es el mejor, Vice City. Vice City es primero que San Andreas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vice City es primero que San Andreas. ¿Y Vice City salió primero para PC? No, para PlayStation 2. Ah, ok. Después fue para... Ok. ¿Qué? Mira, ya están vendiendo por ahí. Ah, por ahí ya lo están vendiendo. Lo compartí yo. Yo lo ando instalando ya en Canaima. ¿Qué bolas es ese parche? Letra roja. De GTA VI. ¿Te acuerdas cuando vendían en los... Cuando vendían en los... En los buhoneros. PlayStation 2. GTA para PlayStation 2. Pero en vez de ese CJ era Goku. ¿Goku? Claro, Mario. Tú decías GTA y versión Dragon Ball. Y era Goku en vez de CJ o Vegeta. Y los podías ir cambiando. Entonces... Tenían los poderes. Tenían los poderes, Mario. Podían volar. Podían lanzar Kamehameha. Marico, una locura. Podían teletransportarte también, ¿verdad? Marico, era una locura. Había muchas versiones de piratería para PlayStation 2. ¿Y cómo vendieron, marico? Vendieron demasiado, marico. Menos mal ya no hay... Ya nadie usa PlayStation 2. Porque... Mamá huevo. La plata que hacían los buhoneros vendiendo copias. Tú chipeabas el Play 2. Listo, papá. Te podías comprar 100 juegos con lo que costaba uno. No, la piratería... Mamá huevo. O sea, arrecho. Y menos mal que esa gente se reinventó. De las consolas y... Con el avance tecnológico. Tratar de disminuir... El PlayStation 3, tú lo puedes chipear. La ganancia de la piratería. Tú puedes... Todavía se puede... Obviamente. Sigue en mercado. No nuevo. Pero lo puedes comprar, usar un PlayStation 3 y lo puedes chipear. Y ahora hay varios mods para tú utilizar juegos de Play 1, de Play 2, de Wii, de Nintendo. Ajá, los emuladores. Para jugar cualquier mierda. Tú puedes ahora jugar Mario Bros. en el Play 3. Mierda. ¿Hasta dónde ha llegado el chipeo de antes? El mouse. Ok. Para ver. Está apagado. Listo, ya lo moví. Pero... Coño, qué bolas como era la piratería antes de... La venta de juegos de PlayStation 2, de Wii y de Xbox 360. No, 360. El Xbox normal. Nunca fui fan del Xbox. Ahora sí soy fan del Xbox. Porque el Xbox le está metiendo el huevo a PlayStation. Si hablamos de lo que es Game Pass. Ok. ¿Qué es el Game Pass? Marico, tú pagas uno o dos meses de Game Pass y puedes tener acceso a todo el catálogo de Xbox. Obviamente los que tengan incluidos en ese paquete. Pero Marico, es un paquete que tiene FIFA 23, tiene MLB 2023, tiene Call of Duty, tiene Assassin's Creed, tiene un cuña. Como 300 juegos disponibles. ¿Y cuánto cuesta el Game Pass? Bueno, aquí en Venezuela puedes pagar el Game Pass. ¿En qué precio? 16 dólares. 16 dólares cada dos meses. ¿El mes? ¿El mes? ¿El mes? El mes. Bueno, el mes. Imagínate tú. Y tienes acceso a 300 juegos. Claro, obviamente tienes que tener un buen internet para que pueda descargar el juego. Pero es una locura, huevo. Y en comparación a PlayStation 5, ¿cómo funciona, por ejemplo, el Game Pass? Bueno, tú puedes coger con PlayStation Plus, ¿qué es lo que tienes acceso? PlayStation Plus. 5. 5. 5 páginas. O sea, una, la mejor, la mejor, la mejor, hasta lo último. Ok. ¿Con qué dije? Lo último juego online está de acceso como a 200 juegos y todo eso, pero no es nada en comparación a lo que... Exactamente. Tú vas a pagar Game Pass, puedes hacer lo que te dé la gana con los juegos que tengas. ¿Qué dice el compadre allá? Marico, tú tienes que... Son cinco niveles, supongamos. Cinco niveles. El último nivel, ahí tú tienes acceso a todo. Porque si pagas los dos primeros, puedes tener tantos juegos, pero no puedes jugar online. Ok. En cambio, en Game Pass, tú pagas tu mes y tú tienes acceso a lo que te dé la gana, que es la diferencia. Pero, ahora lo que yo quiero hablar de GTA 6, que mucha gente dice, coño, ¿por qué tardaron tanto en soltar GTA 6? Cuando anunciaron el PlayStation 5, la gente vio la R de Rockstar en el tráiler y dijeron, nada, se vino el GTA 6. Era GTA 5 para PlayStation 5. La gente se arrechó el doble, como que estos mamacuevos cuando van a sacar un juego, pero no es por nada. ¿Cómo tú vas a sacar un juego, por ejemplo, cuando estrenaron el GTA 5 en el 2013? ¿Cómo la gente esperaba que se iba a estrenar el GTA 6 en el 2019, sabiendo que todavía en ese año el GTA 5 se seguía disfrutando? ¿Y cómo coño tú superas ese juego? La gente siempre va a tener demasiadas expectativas del GTA 6. El GTA 6 tiene que prácticamente ser hasta con realidad virtual, para que la gente quede conforme. Porque es imposible superar el GTA 5. Bueno, no es que sea imposible, ahorita van a tratar de que sea posible. Y por eso se dieron tanto tiempo para sacar el juego. Claro. De que sea perfecto, de que no tenga errores, porque eso es otra cosa. La gente esperaba mucho Cyberpunk, y Cyberpunk es una cagada. Ahorita es que lo restauraron, y ya está más o menos. No, yo lo jugué y me parece espectacular. Pero es una cagada. Yo lo jugué en PC, bueno, lo jugué donde Alex, lo jugué allá. Pero ya no tiene lo... Antes que se pegaba, que los NPC se volvían locos, se pegaban los carros, todo ese tipo de vainas. Es lo que no quiere que le pase a GTA 6. Ellos dicen, este juego tiene que ser perfecto. Porque si no, Rockstar se va a ir a la mierda. Tú te pones a jugar Red Dead Redemption 2, y tiene unos detalles espectaculares. Nada más que un detalle que lo vi hace poco, que en el Red Dead Redemption tú puedes amarrar a alguien, lo montas en el caballo, te lo llevas donde a ti te dé la gana, y lo puedes lanzar al río para que se ahogue. Y si lo lanzas en la orilla, amarrado aquí boca abajo, vas a escuchar como su voz se va apagando poco a poco. Cuando se está ahogando, lo vas escuchando, hasta que dejas de respirar y dejas de moverse. ¡Mierda! Y si lo dejas en el agua, vas a ver que poco a poco se va muriendo el cuerpo. Y se va deteriorando, marico. Ese no es el juego este que yo te dije que quiero jugar. No, no, tú dices Ghost o Tsushima, algo así. Ese es una locura, marico. Ese es el que quiero jugar yo. Ese estuvo nominado a Mejor Juego del Año. Ese es de Samuráis. Ese. No recuerdo el... Japonés. Sí, es japonés. Japonés, ¿no? Es una locura. Yo de juego de videojuegos, yo... Si me metes el huevo en esa área. Exactamente. Vamos a... No, si quieres te meto el huevo en esta área ahorita. No terminemos de grabar, tenemos suficiente. No tengo ningún tipo de problema. Pero, terminando de hablar de GTA VI, yo quiero esperar el segundo trailer para ver qué otros más detalles tiene. Marico, yo estoy muy fiebrudo por verlo todo. Y eso, yo creo que eso nos pasó a mucha gente por un tiempo de nuestras vidas, en el que solamente nos dedicábamos a ver gameplays porque no teníamos consolas. Uno buscaba en YouTube, FIFA 18, me recuerdo, no... FIFA 19, Real Madrid contra Barcelona, 4K. Me ponía a ver cómo era el juego y decían, ah, huevo, no detalles, porque tenía como un año sin jugar play. A la mayoría del venezolano le pasó... Hay muchos venezolanos que dicen, Marico, yo no soy gamer bien, porque uno, no tengo consola y cuando juego, juego en casa de un pana y jugamos en FIFA. La mayoría del venezolano es bueno en FIFA. No es un juego pelado, pero es bueno porque es el juego que casi todos jugamos cuando estamos entre panas. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse una consola. No todo el mundo puede llegar a... Marico, yo tengo PlayStation 5. No, yo no tengo PlayStation 5, pero tengo Nintendo Switch. No tengo Nintendo Switch, pero tengo una computadora arrechísima. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que uno se convierta en gamer en este país. Porque son muy costosas las consolas y uno tiene prioridades en su vida, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento tengo prioridades en mi vida, pero yo estoy mamado de estar sin consola y voy a comprarme un Xbox si así dure tres meses, cinco meses, porque quiero comprarme el Xbox. O robarme el que está aquí atrás. Ellos saben que si se les llega a perder, soy yo. Y por mí que me vienen de hablar. Dale, déjenme hablar, está bien. Vayan para mi casa. Bueno, no les voy a abrir la puerta. Vayan, pero me la llevas. El Matías dejó un control aquí para que juguemos cuando vayas para allá. Para que te lo lleves. ¿Te traes el control? Exacto. Ese es mi plan. Espero no lo sepas. Pero como digo, no todos aquí... Claro, hace años, yo recuerdo cuando estaba en primero o segundo año, yo tenía la posibilidad de ser gamer. Me podían comprar varios juegos y... Bueno, fui muy fan de Uncharted. Jugué el 1, el 2 y el 3. Jugué... 4 Call of Duty. Jugué el Black Ops, que para mí es el mejor. Mucha gente dice que el Black Ops 2 es el mejor, pero me gusta más el primero. El Call of Duty Ghost. Ah, bueno, jugué la trilogía de Assassin's Creed. Pero actualmente, alguien me dice, ¿cuál es tu juego favorito? Y yo no. Final Fantasy V. Para Nintendo Switch. No. Aquí no todos tenemos la posibilidad de ser gamers. O sea, muy muy fan de jugar a videojuegos. El que lo tenga, perfecto, lo felicito. Y estoy muy feliz por la gente de que sí puede. No me va a dar envidia. No, sí, sí. Sí me da medio envidia. Sí me da medio arrechera. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que el GTA V opaque al GTA VI? Sí, marico. Lo va... Nada más con ese mini trailer. Hay gente que dije, no, no me sorprendió, coño. Sí, huevón. O sea, tiene unos detalles muy importantes. El GTA VI opaque al GTA V, mejor dicho. Es que sí lo va a opacar, marico. O sea, si tú estás trabajando por tanto tiempo en un videojuego que sabes... Que sabes, que cuesta superar, marico, sí lo va a hacer. Rockstar tiene... Tiene... La verdad, sí. Rockstar tiene gente muy importante trabajando en eso. Y créeme que... Yo pienso que... Que por esa parte... Pon el micrófono. Ajá, amigo, chércate. Obviamente, considero que, por ejemplo, lo que va a ayudar a que supere GTA VI al 5 es el mundo abierto. O sea, si a la hora de tú habilitar, que obviamente lo va a tener el GTA VI online... O sea, el mapa que tienes de GTA V se va a quedar increíblemente pequeño comparado al de GTA VI, considero yo. Porque ya mucho antes de que saliera el trailer y que empezaran a revelar cosas... Ya nos habían mostrado de que, mira, va a haber tales ciudades disponibles, entonces... Supuestamente, dicen, yo leí que supuestamente iba a estar, marico, va a ser así. Y el hype que me genera, nada más saber que es así, me vuelve loco. Supuestamente iba a estar Liberty City, Los Santos, Vice City y Las Vegas. Una huevona. ¿Te imaginas las misiones de Las Vegas? ¿Las misiones de Las Vegas? La locura. Te encuentras a Chao, The Hangover. No, debe ser una... No, marico, debe ser una demencia de todo ese juego. Creo que todos... Yo digo que cuando las mujeres vean a sus... Mujeres, ustedes cuando vean a sus novios jugando GTA VI, no vean a su novio de 25 años, de 22, de 30 o 35 o hasta de 40 años. Vean a ese niño de 12, 13 años que se la pasa jugando Play todas las tardes. En serio. No hay nada... Cuando a alguien le gustan los videojuegos, de verdad, no hay nada mejor que llegar de donde sea, de tu trabajo o de lo que sea. Y sentarte a jugar cualquier juego, tu juego favorito o lo que sea. Porque uno es feliz haciendo eso. Uno se desestresa. Bueno, no se desestresa porque uno se arrecha tocando los jugadores que uno mismo controla. Pero uno es feliz en eso, así que no... Esas mujeres que dicen, ay no, yo no quiero un novio que se la pase todo el día jugando, ese es el mongólico. Ese mongólico es el que te está manteniendo, ¿viste? Entiéndelo. Pero... Eso tú lo tienes que saber desde un principio, ¿sabes? O sea, si tú no quieres un novio que se la pase jugando... No te busco un novio que se la pase jugando. No te busco un novio que se la pase jugando. Eso le llaman poner las cartas sobre la mesa, ¿sabes? Mira, yo soy de los que llega el trabajo y te necesito dos horas en el videojuego. Yo quiero un novio que se la pase todo el día saliendo. Déjalo jugar Play tranquilo. Mujeres, cómprenle una consola a sus novios con su juego favorito y ese hombre no sale. Entiéndalo, eso no va a salir nunca. Dicen que las consolas es un regalo que hacen las novias, ¿no? Sí, es un regalo de... Según en otros países. Es un regalo de novia. Aquí, coño, yo lo he visto muy poco. No, no es que tú vas a estar... Afuera lo hacen más, pues. Claro, exactamente. Te vas a tener seis meses y tú dices, no, mi novia no me ha regalado un Play 5. O sea, no me quieren. No. Ah, claro, coño, de tu madre. Hay novias que duran tres años para regalarle la... Bueno, yo vi una vaina en Estados Unidos, una novia, que cada que salió una consola, su novia se la regalaba a su novio. O sea, le regaló el Play 3, el Play 4 y el Play 5. Coño, qué de pinga. Se lo regalaron al novio, weón. No recuerdo quién era, no recuerdo el nombre, pero vi la noticia. Bien de pinga la vaina. Es una punta para todas las novias de nosotros. Pero, coño, te iba a preguntar algo acerca del GTA, marico, y se me olvidó. Acerca de qué, de los detalles como tal. Sí. Pero estábamos hablando de que si creías que podías superar al GTA V y te dije que sí. Y el punto que tocó Jomi es importante de lo que es el... El mundo abierto. Exacto, el mundo abierto. Si ya de por sí, GTA V es una locura. Es una locura a nivel de gráficos, a nivel de historia, tiene una trama a rechísima detalle. Por ejemplo, yo me quedaba loco cuando yo pasaba... Marico, yo lo que más me sorprendió de GTA en este corto trailer, los movimientos. Dos, los movimientos, los gráficos, el realismo. La parte del cocodrilo. Cuando le están sacando de la piscina. Marico, me pareció una locura. Espectacular, weón. Cuando el cocodrilo se está metiendo en la tienda. También, y yo no soy... Marico, yo te digo algo, yo no juego videojuegos. No pudi... Y me sorprendió. Mira, te decía algo. No pudieron elegir mejor ciudad para GTA que no sea Vice City, weón. Vice City, Miami como tal, es una ciudad muy salvaje. Sí. Es una ciudad muy salvaje que tiene... Tiene latinos. Tiene estadounidenses. Tiene la mezcla... La mezcla cultural. La mezcla cultural. Tiene la locura de... Que llegas a tu casa y hay un cocodrilo, ¿no? Ajá. Como aparece en el tráiler. Hay gente que está loca. Muchos. Hay muchos artistas. Hay... Hay... Tantas cosas que... Drogadictos, prostitutas. Exactamente. Latinos. Mafia. Una locura. Marico, hay mezcla de tantas cosas que fue lo mejor que pudo hacer Rockstar. Volver a Vice City. Marico, eso lo pedí a todo el mundo. Recuerda cuando salió el GTA V en el trailer. La gente decía, ojalá sea Los Santos y sea Vice City en algunas misiones. La gente quedó encantada con Vice City. Encantadísima. Ellos hacen, o hicieron, alguna encuesta al público para ver qué querían en el GTA 6. No, ¿verdad? No, no puedes hacer eso porque tú no puedes complacer a todos. No, por supuesto. Pero simplemente crear como que una especie de... Tú sabes que hay empresas que, por ejemplo, para sacar o renovar algo, ya sea un juego o lo que sea, le preguntan como a sus primeros, no sé si llamarlo, los que le hacen patrocinio. Voy a ponerte un ejemplo. Brad Pito, ¿no? Brad Pito vendría siendo, es un gamer español. Brad Pito es un gamer español. Español. No casi todo el mundo lo conoce, pero yo soy muy fan de sus videos porque él es jugador de PES. Toda su vida, bueno, actualmente es eFootball. Pero desde el PES 2009 hasta el PES 2022, o 20... sí, sí, PES 2022. Eso era todo lo que jugaba Brad Pito, Brad Polla, como le dicen algunos, y él se recha. Y él era patrocinante de... De PES. De PES. Claro. Y PES, PES, tomaba en cuenta las opiniones de él. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hacen algunas empresas, ¿sabes? A cada patrocinante, a cada persona que le está haciendo patrocinante, agarran esas opiniones y, bueno, juegan con esas opiniones y algunas las aplican. No sé si Rockstar hizo eso. No, no lo hicieron. No, no sé. No lo hicieron. Lo que pasa es que... Yo creo que no hace falta. En este tipo de casos, ellos lo que hacen es meterse en redes y ver qué es lo que busca la gente. Exactamente. Entran a los foros. Exacto. Entran a foros, leen, mira, los comentarios de la gente, mira, toman muchas cosas en cuenta. Es que son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas. Y es gente que tiene tantos gustos distintos. Demasiado. Y en juego... Si de por sí GTA es hasta ahora el mejor juego... De la historia. De la historia. Imagínate superar al juego de la historia. No. Por eso tienen que tardar... Por eso tardan tanto. Por eso que tardan tanto. Porque quieren que sea un juego casi que perfecto. Y a la hora que salga GTA 7... Ahora vamos a esperar GTA 7... Seguir sacando juegos históricos que supere, 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 supere. La gente va a hacer el modo historia del GTA 6. Y después, ay, ¿el GTA 7 para cuándo? Porque así es la gente inconforme. La gente es inconforme. Eso era cuando salía... ¿Te acuerdas cuando estaba el PES 2000... Mi pana? ¿Ya? El PES 2012. Ojo. Aquí, si quieren, me queman. Si quieren, se arrechan. Lo que sean. El mejor videojuego de fútbol de la historia es el Pro Evolution Soccer 2013. Jamás lo van a superar. Ningún FIFA ni nada. Porque cuando PES cambia de motor gráfico en el 2014... Ahí fue donde... Todo el Pro Evolution Soccer se vino a la mierda. Pero no había un juego más completo que el PES 2013. En todo. En gráfico, en movimiento, en modo carrera, que era Liga Master. En PES, le daba tres patadas al FIFA, marico. Era un espectáculo. Sí. La gente no lo cree, pero eso era increíble. Todo el todo. Soundtrack espectacular. No hay mejor juego que ese. Esperemos que eso no le pase así a... Ah, bueno. A lo que iba. Cada vez que salió un juego, la gente decía... Espero que para el próximo juego... Los jugadores salgan con los niños en la mano. ¿No? Y... ¿A partir de qué año empezaron a salir los jugadores con los niños en la mano? A partir del año pasado. Tuvieron que pasar diez años. Sí. ¿Con qué juego? En el FIFA. FIFA 2023 o 2022. Sí, cierto, cierto, cierto. Si mal no recuerdo, empezaron a salir con los niños. Claro, yo he salido con niños, pero en otro... En otro juego. En otro juego, claro. En otro escenario. ¿Tú has salido con un niño? Claro. Siempre llevaba imprimiento para el preescolar, pues, cuando tienen clase. Pero si tú tienes una orden de alejamiento de los preescolares, no entiendo. No, no, no. Falacias. 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 A lo que iba yo de GTA Verga, me desconcentrego. Te desconcentró la falacia. A lo mejor hay mujeres que están viendo... A lo mejor hay mujeres que están viendo ahorita que estamos hablando del GTA 6 y vaina. Ok. Están en la Diyah. A lo mejor están en la Diyah. Si están fastidiadas, ahorita hablamos de Cooking Mama. No se preocupen. Ahorita no han salido juegos de limpieza. Tienen que... Está tranquila. Ah, bueno. Hay juegos sobre mujeres. Por ejemplo, UFC. Boxeo. ¿Sabes? Todo eso. WWE. WWE. Exacto. Hay muchos juegos que se inspiran en los casos de las mujeres. Terminando de hablar de eso, porque nos pusimos un poquito... Hacía falta un chistecito. De mal gusto. De mal gusto. Tiene que ser bueno. Para que sea bueno. Terminando de hablar de... Ah, bien bueno. Estos bichos van a tener coito en cámara. Ah, ¿no te digo yo? ¿Qué pasó con ustedes? Dejen sus besos. ¿Qué pasa, vale? Bien bueno. Les dio penita a los dos. Les dio penita. A él le voy a dar pena. Ya me concentré. Ah, ojo. Hablando de los... Bueno, estamos hablando de GTA nada más. ¿Seguimos hablando de GTA o tocamos el tema que debemos? No, no. Vamos a terminar de hablar del tema de GTA. Ok. Hay que ser pacientes. Hay que esperar hasta el 2025. Ese juego seguramente ya está listo. A lo mejor desde hace un año y medio ya está listo. Pero esa gente está en prueba. No quieren que nada salga mal. No quiero que haya errores. No quiero que el juego se pegue. No quiero nada. Quiero que esta vaina sea casi a la perfección. O sea, tú dices que los trabajadores están jugando así ahorita. Sí, guau. Yo digo que todo el mundo ya está muy avanzado todo y el día que salga va a ser una locura, guau. Yo en ese momento tengo que tener una PlayStation 5 y apenas salga para ordenar de una. Y lo voy a comprar en físico. Pues necesito tener la carátula. Era viejo eso, ¿no? Carátula. Antiguísimo. Pero todos estamos desesperados porque salga el GTA 6. ¿Qué esperan ustedes que salga en GTA 6? ¿Qué esperan ustedes que...? ¿Qué personajes deberían salir en GTA 6? En Vice City tiene que salir, obviamente, Tony de Vice City. Tienen que aparecer Trevor Franklin y Michael de GTA 5. Por lo menos un cameo. No creo que salga CJ, pero por lo menos un cameo de los de GTA 5. Sí, tiene que salir. Tiene que salir. Una buena sale CJ y todo el mundo llora. Que diga, oh, shit, here we go again. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas que una misión te tengas acorralado, no? Tengas a Lucía acorralado. Así se llama la personaje principal junto al novio. Lucía se llama. Son dos. Son dos. La tienen acorralada y de repente llega CJ, here we go again, ¿no? Con una UCI. Y se dispara y dice, no podemos salir de aquí. Y de repente vean que llega un camaro. Y se levanta. Y es Toretto, mamagüeo. ¿Te imaginas? Familia. Se montan todos y se dan... Aunque digan que soy un mandolero donde voy. Y así termina GTA 6, mamagüeo, con fotos de Paul Walker así. ¿Te imaginas, huevo? Que mataron a Paul Walker para que salieran en GTA 6. Puede ser eso. También, también. Qué bola, ¿no? Fíjate cómo van conectando las cosas. Pero qué bola Toretto en GTA 6. Esa va a ser Deadpool 3. ¿Toretto iba a venir para Venezuela? A ver, no, no, no. Él iba a ir a ver el juego de Chile, según. En Chile. ¿De Chile con Venezuela? En Chile. En Chile. Pero era fake, pues. Pero bueno. ¿Cuál era el otro tema que me querías mencionar? O yo creo que ya estamos listos. Querías tocar el... Que Lucía pueda trabajar como stripper. Que Lucía pueda... Pueda trabajar como stripper. ¿Tú crees que sea contraproducente que la personaje principal sea mujer? No. Justifique su respuesta. Yo no digo que no. Pero puede que... Pero es que yo siento que los dos... O sea, los dos van a tener misiones independientes. Tú vas a poder jugar con los dos. Y misiones juntos. Claro, vas a tener misiones juntos y misiones independientes. Así como GTA V, que usabas a Trevor, que usabas a Michael, ¿no? Sí, a Michael. Michael, Trevor y Franklin. Ajá, usabas a los tres. Así va a ser en... Yo pienso que así va a ser en GTA VI. Yo voy a hacer puras misiones con el personaje varón. ¿Por qué? Porque siempre son más salvajes. Las personas... A lo mejor las de ella trata... Tú tienes que lanchar la ropa rápido de... Claro, exactamente. Y te apunto. Y te apunto mientras más planchas rápido. Sí, te imaginas, Lucía. Hacen... Como hace un arroz con pollo. Esa es la primera misión. Esa es la primera misión. Son las más fáciles. Claro. Entonces las más fáciles con las mujeres. Que es con Lucía. Las difíciles con el varón. Que no recuerdo el nombre del tipo. Y las fáciles con la mujer. Pasear a tu perro. La ponen a ella. O sea, a tu perro. Ir a la carnicería. Va a Lucía. Y le dan 100 dólares. 10 dólares. Está acá está. En pago móvil. Y llega estafada porque no sabe comprar carne. Porque no sabe comprar carne. Amor, fui a comprar... Milanesa. Y cuando él abre la bolsa... Y dice, coño, dale. Pero este es Carapacho. Te estafaron. Como mongólica. Y ahí aparece el jugador en tercera persona. ¿No? Así. Y tienes que pegarle a Lucía. Y mientras... Y te va diciendo en qué parte le tienes que pegar. Está. Y si le das en la cara... Te da más puntos. Vestido de albañil. Y después tú eliges... Con qué cosas... Otras cosas la quieres pegar. Entonces... Opciones. Dejarla encerrada. La otra opción. Una bolsa negra. Tercera opción. Quemarla. Elige la A. Y te aparecen unas vocecitas de fondo. Elige la bolsa. Así. Está bien. Lo que yo digo es cómo sería GTA 6. Entendé. Muy buena. Muy buena trama. También está la opción en GTA 6 de que agarras a Lucía y la encierras 20 años en un edificio en Los Mangos. Me estoy diciendo que el personaje principal se llama Matías. Ajá. Y es gordo. Lucía y Matías. Qué bolas el personaje de... El gordo Matías. Saludos al gordo Matías. El fad. Debe estar viendo esto desde... No sé. De Ramos Verde. De Ramos Verde. Tu vecino. Tu vecino. ¿Está preso? ¿Cómo no va a estar preso ese mamagüevo? Qué bolas, marico. Está aquí en Venezuela, ¿verdad? Los que no conocen el caso del gordo Matías, por favor, googleenlo. Lucquen que es un desgraciado. En Maracay. Caso del gordo Matías, para que tengan contexto. Y agarren esa foto y péguenla en todos lados. Que ese hijueputa se tiene que morir. Sí fue verdad. No, sí fue verdad. Sí fue verdad, Majo. La abobana es que sí fue verdad. No, pero yo no... No, mira, Majo, ¿estás defendiendo al gordo Matías? No, es que yo... Tú eras la que estabas secuestrada. Yo nunca escuché nada y yo soy el piso cuatro pisos abajo. Verga. Y nunca escuchaste nada. Bueno, Majo vivía en el piso inferior del departamento... Y ella no gritaba ni nada. Del gordo Matías. Google enlo. Ah, bueno, hay mucha gente que dicen que ella pudo haber sufrido del síndrome de Estocolmo. Porque era su novio. Era su novio. Sí, sí, sí. Vamos a que una vaina, Majo, con Diyose. Diyose te pague por estar con él. No. Mira que él es mío, ¿verdad, amor? Pero bueno, terminando de hablar de eso... Si así no es el juego, no lo compro. No, no. Ya tocamos dos temas. ¿Tres es mucho? No, no, ya está listo, ya está listo. Está listo. Lo dejamos para el Patreon. Ok. ¿Cuál va a ser ese tema para Patreon? Pero queríamos hablar de lo que está pasando ahorita con el caso de Ronald Acuña. El caso de Ronald Acuña, que es bastante complicado lo de Ronald Acuña. Y vamos a hablar de qué es ser una persona mamagüevo. Que va de la mano. Va de la mano. Sinceramente. No hablamos de que Ronald Acuña sea un mamagüevo, pero lo vamos a explicar de mejor forma en el episodio de Patreon. Cuatro dolitas, ven el episodio del domingo, ven el episodio Cocinando con No Te Ofendas del domingo pasado y ven el episodio en vivo de No Te Ofendas que fue en septiembre. Todo eso está en Patreon. ¿Compren las entradas? Compren las entradas para el show navideño de No Te Ofendas. Todo eso lo vamos a dar aquí en Adescrixado. Besitos. Sexo. ¿Cuánto se lleva, marico?